Hola mis cocineritos hermosos, bienvenidos nuevamente aquí a su canal de Cocinando con Ángel. Bueno pues hoy les traigo una receta que se van a chupar los dedos. Vamos a preparar unas gorditas de huevo que quedan sabrosísimas. Acompáñenme a prepararlas. Aquí tengo un kilo de masa nixtamalizada. Si tú no puedes conseguir de esta masa puedes utilizar maseca. Vamos a utilizar también 4 huevos, una taza de queso manchego rallado, también un poco de frijolitos refritos. Vamos a preparar una salsa molcajeteada bien sabrosa. Para eso vamos a utilizar 4 jitomates, 3 chiles serranos, un trozo de cebolla y un diente de ajo. Sal va a ser la necesaria. Bueno amigos pues ahora sí vamos a preparar. En un comal vamos a poner a asar lo de la salsa. Toda esta verdurita ya debe de estar bien lavadita. Vamos a quitarle la patita a los chiles. Igual los ponemos aquí. Voy a poner el trozo de cebolla. A mí me gusta desgajarlo para que se hace mejor. También vamos a poner el diente de ajo y vamos a dejar que se hace todo muy bien. Bueno y ya que todo está bien asadito, miren ahora ya lo voy a ir retirando para poder molerlo. Voy a agregar un poco de sal, la cebolla y el diente de ajo y vamos a empezar a moler. Agregamos los chiles serranos. Vamos a molerlos también muy bien. Ya está bien molido también el chile. Miren, ya por último vamos a poner los jitomates. A esto les quité nada más el ombliguito. Y ahora sí vamos a molerlo ya para que esta salsa esté lista. Bueno pues esta salsita, miren, ya quedó pero súper rica. Ahora voy a amasar la masa, también ya para tenerla lista. Le voy a poner un poquitito de agua y vamos a amasarla. Esta masa nos debe de quedar bien manejable. Le voy a poner un poquitito más. Y ahora sí vamos a amasarla muy bien. Le voy a poner un poquitito de sal aquí a la masa. Y vamos a seguir amasando. Bueno, esta masa ya está lista, miren, ya quedó bien manejable. Ahora sí vamos a empezar a hacer las gorditas. Estas van a ser del tamaño que ustedes quieran. Yo las voy a hacer medianitas. Vamos a irle dando forma. Tratar de que nos queden bien redonditas. Miren, así de este tamaño las voy a hacer yo. Y enseguida las vamos a poner aquí en un comal. Las vamos a dejar que se cosan bien por un lado. Y las vamos a voltear. Bueno, y ya que se cosieron por un lado, las vamos a voltear. Y vamos a dejar que se cosan también por este otro lado. Bueno, ya están listas las gorditas, miren. Ya las vamos a retirar. Y aquí mismo voy a ir poniendo otras para que vayan cosiéndose también. Ya que estuvieron las primeras gorditas, ahora las vamos a abrir. Dejándole un pedacito sin abrir, miren, de esta forma. Ya que la tenemos así, de un lado le vamos a untar muy poquitos frijoles. Y del otro lado le vamos a poner el queso que tenemos aquí. También va a ser poquito. Enseguida la voy a cerrar. Seguida le vamos a poner a fuego bajo. Aquí le vamos a poner muy poquitito aceite. Vamos a distribuirlo muy bien. Y aquí vamos a poner nuestras gorditas para que el queso se vaya gratinando. Bueno, mientras vamos a hacer los huevos estrellados. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a dejar que se coza muy bien por este lado. Y ya que se coció por un lado, lo vamos a voltear y lo vamos a dejar coser también de este lado. Y ya que está listo, miren, ahora ya lo vamos a retirar. Bueno, ya que tengo listos los huevos y también las gorditas, miren, ahora vamos a abrirle y aquí le vamos a poner el huevo. Hacemos lo mismo con estas. Vean nada más qué rico, miren. Igualmente a esta. Vamos a abrirle. Y le vamos a poner aquí el huevito. Así ya nada más la voy a dejar un minutito aquí. Bueno, amigos, aquí tenemos ya listas nuestras gorditas. Miren, ya nada más le vamos a poner un poquito de salsa. Y están listas para degustar. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron estas gorditas? Bien ricas, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, yo estoy lista para probar. Bueno, amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. ¿Qué les parecieron estas gorditas? Muy prácticas, ¿verdad? Y además, muy sabrosas. Quedan muy, muy ricas. Con la salsita, el huevito, son una delicia. De verdad, tienen que probarlas para que vean qué sabrosas quedan. Y ya vieron ustedes qué fácil son de preparar. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho. Cuídense mucho.